hoy 18 de octubre celebramos a san lucas evangelista siglo primero lucas significa luminoso iluminado viene del latín luce igual luz san lucas escribió dos libros muy famosos el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles es un escritor muy agradable y el que tiene el estilo más hermoso en el nuevo testamento sus dos pequeños libros se leen con verdadero agrado era médico san pablo lo llama lucas el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol era compañero de viaje de san pablo en los hechos de los apóstoles al narrar los grandes viajes del apóstol habla en plural diciendo fuimos navegamos a y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a san pablo en sus cuatro famosos viajes lucas acompañó a san pablo cuando este estuvo prisionero primero dos años en cesarea y después otros dos en roma es el único escritor del nuevo testamento que no es israelita era griego su libro más famoso en todo el mundo es conocido este santo por el bellísimo evangelio que escribió el poeta dante le dio a san lucas este apelativo el que describe la amabilidad de cristo y con razón el cardenal mercier cuando un alumno le dijo por favor aconsejeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de jesucristo le respondió el mejor libro que se ha escrito acerca de jesús se llama el evangelio de san lucas un autor llamó a este escrito el libro más encantador del mundo como era médico era muy comprensivo dicen que un teórico de oficina ve a las gentes mejor de lo que son un sociólogo las ve peor de lo que son en realidad pero el médico ve en cada uno tal cual es san lucas veía a las personas tal cual son mitad debilidad y mitad buena voluntad y las amaba y las comprendía en su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer todas las mujeres que allá aparecen son amables y jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión su evangelio es el más fácil de leer de todos los cuatro son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario lo han llamado el evangelio de los pobres porque allí aparece jesús prefiriendo siempre a los pequeños a los enfermos a los pobres y a los pecadores arrepentidos es un jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa también se ha llamado el evangelio de la oración porque presenta jesús orando en todos los grandes momentos de su vida insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar otro nombre que le han dado a su escrito es el evangelio de los pecadores porque presenta siempre a jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctima de las pasiones humanas san lucas quiere insistir en que el amor de dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar la vida por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el evangelio de san lucas es que fue escrito pensando en ellos su evangelio es el que narra los hechos de la infancia de jesús y en él se han inspirado los famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas dicen que murió soltero a la edad de 84 años después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro señor jesucristo gracias san lucas por tu bello evangelio y tu libro de los hechos de los apóstoles queremos leer muchas veces tan bellos escritos sed misericordiosos como vuestro padre celestial es misericordioso lucas 6 36 palabra de dios san lucas evangelista ruega por nosotros